En el vídeo de hoy vamos a ver cosas que tienes que saber del nuevo eSports FC24 para estar al día. Yo solo advierto que puede que haya un sorteo del nuevo eSports FC24 en el canal, así que suscríbete al canal si no lo estás. Y si todavía sigues jugando FIFA 23 en verano, lo que te voy a comentar a continuación te puede interesar. ¿Necesitas monedas rápidas para mejorar tu equipo? Si es así, dale click al link de la descripción que te llevará a IGVAUX, la página más barata, rápida y segura para comprar monedas en FIFA 23. Utiliza el código NICO para que te salga aún más baratas y acuérdate de ver el tutorial que está en la descripción también. Bueno, pues muchas gracias. Y os digo una cosa, si tenéis algún dato que no he comentado, no dudéis en ponerlo abajo en los comentarios, ya que cada día que pase seguramente tengamos más novedades del juego. Así que, sin más dilación, ¡empezamos! La celebración de Mandar Callar volverá en EFC24. Se ha podido ver en el tráiler y es que, madre mía, el asco que daba esta celebración. Cuando te marcan un gol y encima de la manera que te pueden marcar un gol, que te celebren así es para burlarse de ti. Entonces tú te enfadas mucho y eso ha roto más de un mando a lo largo de la historia de Ultimate Team. Pues con el regreso de Mandar a Callar, a saber lo que pasa. ¡A saber lo que pasa! Por primera vez en la historia de Ultimate Team tendremos equipos mixtos, tanto de hombres como de mujeres. Y este tema ha levantado bastante controversia. Hay muchas personas que están de acuerdo, otras personas están de en contra. Decidme en comentarios qué es lo que opináis. En mi opinión, a mí me da igual. Si hay equipo mixto, pues más variedad para hacer equipos. Al final es eso, es un juego para divertirse y entretenerse. Además de que tendremos iconos mujeres en EFC24, como por ejemplo es Marta de Brasil. Aquí tenéis unos ejemplos y os enseño también unos pequeños highlights de lo que fue Marta en el fútbol. Rui Costa lleva siendo icono desde FIFA 18, pero en EFC24 será convertido en héroe como ya pasó con Nakata y Okocha en FIFA 23. Bobby Charlon de Inglaterra será icono en EFC24. Veremos qué tal es ese icono y veremos si lo hacen con buenas estadísticas, si va a tener skills pierna mala, cómo va a ser el icono. Company será héroe en EFC24. ¿Alguno acaso se acuerda de lo bueno que era en FIFA 15? Lidmanen será convertido de icono a héroe en EFC24. A ver, no sé qué opináis de eso, pero esperemos que sea para bien, porque muchos de los iconos que teníamos antes que fueron héroes, por ejemplo, como pasó con Nakata y Okocha, siendo héroes han tenido más utilidad que lo que tuvieron de iconos anteriormente. Entonces yo creo que lo veo bien que los conviertan en héroes. Siempre y cuando tengan buenas estadísticas y no sean unos muertos. Rosiki será héroe nuevo en EFC24. Aquí tenéis unos pequeños highlights de lo que era Rosiki, para que veáis un poquillo lo que se nos viene en EFC24. Riverise será icono en EFC y tiene pinta de que va a ser una carta brutal con 5 de skills y 5 de pierna mala. Probablemente sea de los iconos más caros del juego. Yo tengo bastantes ganas de ver cómo va a ser ese Riverie, porque tiene pinta de que va a ser una carta bastante imprescindible en EFC24. En la portada de EFC24 no sale ni Cristiano Ronaldo ni Messi, pero tampoco sale Mbappé. Es bastante curioso. Dime en comentarios a qué crees que se debe eso. Zico será icono en EFC24 y también parece que va a ser de las cartas más caras del juego. ¿Conocías a Zico? Alex Scott, lateral derecha, inglesa, que jugó en el Arsenal, será héroe en EFC24. El Ludogore Strasgrad, que juega en la Liga Búlgara, será nuevo club en EFC24. Y eso a mí me hace mucha ilusión, porque es un club del país en el que yo nací. Así que, doble curiosidad por aquí. El Maccabi Tel Aviv de Israel será nuevo club en el EFC24. Schneider será nuevo héroe en EFC24. La beta de EFC24 se supone que saldrá el 9 de agosto. Y os comento algo rápido. Si queréis conseguir la beta, creo que tenéis que ser proplayers verificados o creadores de contenido que trabajen con EA Sports FC. Creo que lo de que te llegue al correo de manera aleatoria, como fue en años anteriores, ya no funciona. No estoy muy seguro, pero ojalá sea una beta abierta. Sería muy bonito que fuera una beta abierta en vez de una beta exclusiva, para que todos tengamos la posibilidad de probar el juego. Como lo están haciendo muchas compañías con sus juegos, que todo el mundo puede probar el juego. La web app está prevista para el 20 de septiembre. Y es que en la web app se pueden hacer muchas cosas. Y lo principal es ganar las primeras monedas para poder empezar con un buen pie en Ultimate Team. Y es que no os preocupéis, porque subiré un vídeo antes de que empiece el juego con muchos consejos y tips de qué cosas hay que hacer a lo largo del año para conseguir muchas monedas. Sí, millones de monedas. El acceso anticipado está previsto para el 22 de septiembre, lo cual por primera vez en la historia es más de tres días de antelación. A mí me parece bastante buena. A mí esto me parece un acierto, pues podremos jugar al FIFA antes de tiempo. Recordemos que habrá gente que ya tenga en el juego completo sin limitaciones mucho antes. Así que supongo que con esto vamos a tener esa pequeña ventaja también nosotros, los mortales. El acceso global al juego es el 29 de septiembre, así que todo el mundo podrá tener el juego sin accesos anticipados ni nada el 29 de septiembre, donde empiezan ya los eventos y esas cosillas. Esto no os va a gustar en absoluto. Y es que EFC 24 ha subido de precio. Sí, chicos. EFC 24 creo que ha subido de precio 10 dólares. Habrá maneras para conseguirlo más barato, pero va a ser 10 dólares más caro que los últimos años. Eso debido a la inflación. Mucha gente está descontenta con eso, pero por mucho que nos quejemos la cosa no va a cambiar. Tenemos que tragarnos... Nos va a tocar aguantarnos y pasar por caja. Gator de Pepsi Lice van a ser nuevos socios para el nuevo EFC 24. Y es que PepsiCo ha anunciado una nueva asociación global de varios años con EA Sports que convierte a tres de sus marcas insignia en nuevos socios del EFC 24. Incluirá experiencias exclusivas y recompensas en el juego. Adam Warner dice lo siguiente. EA Sports es una marca icónica en el mundo del fútbol y ha revolucionado el compromiso en los aficionados con el deporte. Gracias al historial de PepsiCo y a su amplia participación en el mundo del fútbol y del entretenimiento, nuestras marcas están en posición única para ampliar los límites de la afición futbolística. Esta asociación nos permite llegar a los aficionados del fútbol y a las comunidades de todo el mundo y brindarles experiencias que mejoran su conexión con el deporte. Durante años, las marcas de PepsiCo han ofrecido momentos y experiencias inolvidables a los aficionados al fútbol. Estamos orgullosos de asociarnos, colaborar y crear momentos que sin duda los aficionados no olvidarán. Así que eso va a significar una cosa y es que tendremos eventos relacionados con Pepsi. Estas van a ser las recompensas por reservar el juego EFC 24. Así que aquí las tenéis. Siete días de acceso anticipado en vez de tres, 4.600 FIFA Points, acceso a la campaña de Nike, una carta cedida de la campaña de Nike de 24 partidos, dos player picks embajadores de fútbol cedidos, Haaland cedido y una carta del primer equipo de la semana cedida. También una equipación de Nike. La verdad que tenemos bastantes cosas y es que esto es interesante y si reserváis, antes del 22 de agosto recibís una carta héroe de la Champions que será lanzada en noviembre. Algo parecido a lo que fue la carta héroe exclusiva del mundial del año pasado. Y estos van a ser los diseños oficiales de cartas héroes de la Champions League, del nuevo evento de Nike y de los Team of the Week. Aquí los tenéis. Este va a ser el diseño oficial de la carta de oro. Tendremos nuevos estilos de química personalizados en AFC 24 que se llamarán Play Styles. Podremos tener un jugador al que ir mejorando durante el año a base de objetivos para poder crear leyendas de nuestro club. Esto suena bastante interesante. El modo carrera será totalmente nuevo y renovado. No tendrá nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora. Un modo carrera al completo next gen. Los Fibapoints tendrán un nuevo diseño y pasarán a llamarse FC Point. Estas van a ser todas las ligas confirmadas que tendremos en AFC 24. Así que pausad el vídeo y le echáis un ojo. Y hasta aquí el vídeo de cosas que no sabías de AFC 24. Espero que os haya gustado y recordad lo que dije al principio porque seguramente vaya a sortear varios AFC 24. Todo depende de cómo vayan a salir las cosas a partir de ahora. Espero que os haya gustado. darle a like y suscribiros para más y nos vemos en el próximo vídeo.